Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Tantos errores, malas decisiones Muchos problemas, pocas soluciones Sé que tengo miedo de que te enamores de mí Quiero que sepas que Que quiero que no haya eso y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche me lo mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Y eso es que yo la tequila no la aprobado en mi vida Baby tú y yo, tú y yo Estamos hechos para estar los dos Prefiero un te quiero a no volverte a ver Yo me iba a olvidar esa primera vez Y gracias por dejarme, por dejarme ser Eso que no se olvida yo recordaré Y aunque no te lo pida me lo das mujer Eres el loco que te escribe sin saber por qué Si hubiese otra mía volvería a nacer Solo pa' repetir nuestra primera vez Oh oh, me imagino solo tú y yo Oh oh, una noche en la habitación Oh oh, me da más la publicación ¿De dónde me pidas también? Todo lo que me pidas yo te lo haré Y todas tus heridas yo te sanaré Y ese vacío que tienes yo te llenaré Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Que quiero que me veo de eso Y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche Y me lo mido en tu cupila Quiero tomarme contigo Mil chupitos de tequila Y ese que yo la tequila No la probo de mi vida Baby, tú y yo Tú y yo Estamos hechos para estar los dos Sigo pensando Que lo nuestro nunca debió terminar Que yo eras el loco Tú y mi otra mitad Tanta, tanta botella de rojo Y sin rumbo, sin dirección Solo me llena tu voz Solo me llena tu voz Una necesidad No puedo evitar El tocar su pelo Poderla besar Todo lo que me pidas Yo te lo haré De todas tus heridas Yo te sanaré De ese bajo que tienes Yo te llenaré Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Me chupito de tequila Que quiero que me veo de eso Que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche Me ilumino en tu pupila Quiero tomarme contigo Me un chupito de tequila Y ese que yo la tequila No la probo de mi vida Baby, tú y yo Tú y yo Estamos hechos para estar los dos Que aunque nunca me lo pida Que aunque nunca me lo pida Que aunque nunca me lo pida Pia, 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 pia Pia, 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 pia